Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, por acá Miguel Eduardo González, arroba, Miguel Arte Final en todas las redes sociales. Hoy, nuevo recorrido, voy a estar recorriendo la avenida Aragua, la prolongación y también la avenida Maracay para agarrar hacia Palo Negro. Si usted está viendo este video, por supuesto le invito a que se quede hasta el final para que pueda observar cómo está esta zona en Maracay. Y por supuesto suscríbete al canal, activa la campanita que eso nos ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Bueno, acabamos de pasar ahí al lado izquierdo, lo que es el hiper líder de La Morita. Un automercado bastante grande que hay aquí en el sector y ya agarré la avenida Aragua. Vamos a ver cuánto tiempo me tardo desde aquí, desde la avenida Aragua hasta lo que es el Parque Metropolitano. Esta avenida de verdad que ha ayudado mucho el movimiento vehicular hacia esta zona, porque es como dicen aquí en Venezuela un ráspalo, llegar desde La Morita hasta el distribuidor allí en el Parque Metropolitano, hacia la redoma del avión, hacia Parque Aragua, hacia el centro de Maracay, hacia San Vicente. De verdad que esta avenida une lo que es La Morita con Maracay de una forma espectacular. Las casas por aquí también son muy chéveres, han ganado mucho valor, están muy bien posicionadas. Gracias a esta avenida porque le da un acceso increíble a este sector. Acabamos de pasar ahí el estadio en Giuseppe Antonelli del lado derecho y aquí del lado izquierdo estamos viendo el Hotel Aladdín. Un hotel de esos, o moteles mejor dicho, para pasar un rato con tu pareja. Si quieres colaborar con este canal ya lo sabes que tenemos una cuenta de Paypal Miguel Arte Final y después ahí puedes hacer tu aporte. Un dólar, dos dólares, diez dólares, quince, veinte, lo que puedas aportar será bien recibido para que colabores con estos recorridos. Y por supuesto, te lo sabremos agradecer. Por ahí también me preguntaron si tenemos una cuenta de CL y también lo tenemos, lo tenemos disponible el CL, fredigonzalez.hotmail.com. Ahí están los correos en pantalla para que puedan colaborar con nosotros. Seguimos por la prolongación de la avenida Aragua, ¿qué les parece? Aquí hay un sector de bastante comercio y de urbanizaciones que están muy, muy bien valoradas. Más que todo le dio vida a esto fue esta avenida, la avenida Aragua. La prolongación fue lo que le dio un valor importante a estas casas, estas viviendas, porque están con esta avenida muy bien ubicadas. Llegas rapidito a cualquier cosa, si quieres ir a Caracas, llegas rapidito a la redoma del avión. Esto es el cajón de la morita. También por aquí cruzamos hacia lo que es la morita antigua o la parte de la morita donde está la universidad. Y si seguimos derecho, que es la ruta que estoy tomando, llegamos ahí arriba al parque metropolitano y al parque, un parque de aguas ahí que hicieron dentro del parque metropolitano. También está muy chévere eso por allí. ¿Qué les parece? ¿Conocían esta avenida? Aprovecho el momento entonces para invitarte a que le des me gusta a este video y a que te suscribas al canal. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer en YouTube y a seguir hacia adelante. Así como vamos nosotros hacia adelante, acá hay otro hotel también de esos de cariño. No recuerdo cómo se llama este hotel. Si usted sabe cómo se llama, déjenlo en los comentarios. ¿Qué les parece la prolongación de la avenida Aragua? Varios galpones por acá también, empresas, galpones. Esto del lado derecho es lo que llaman guasimal. Que da arriba ya a la intercomunal Maracay Turmero. Recuerden que soy Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final en todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Estamos allí para que estemos en comunicación. También nos pueden agregar ahí al WhatsApp, más 58 412 044 9298. Aquí ya estamos llegando al Parque Metropolitano, donde está el Parque de Agua. Y este parque, bueno, muy usado para jugar a softball, fútbol. ¿Alguna vez usted ha jugado algo allí en el Parque Metropolitano? ¿Has ido al Parque de Agua, que está allí dentro de este recinto? Déjamelo en los comentarios. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a ese parque. No me ha llamado mucho la atención. Pero si tú has ido, deja tu comentario, comparte este video. Y dime, ¿qué te parece? A ver si hacemos un video ahí en ese parque metropolitano en algún momento. Sería una buena idea. No sé si dejarán grabar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya estamos llegando al distribuidor de la Avenida Maracay. Fíjense, todo esto desde aquí hasta donde arranca el video. Es la prolongación de la Avenida Aragua. Bueno, no me he tardado ni cuatro minutos en llegar desde la morita a este sitio. ¿Qué les parece? Por eso les digo que es una zona que ganó mucha popularidad para vivir por esta avenida. La gente sale rapidito. Llega prácticamente a Maracay en cuatro minutos. Si cruzo hacia la derecha, iría hacia San Jacinto, hacia el Obelisco de Maracay, a San Parque Aragua, hacia Las Delicias. Y si sigo derecho, iría a La Bermúdez. Iría a San Vicente. Y si agarro a la izquierda, que es mi caso, iría hacia Palo Negro, hacia Caracas, hacia Santa Cruz, hacia Santa Rita. Y para usted de contar. Por eso es que esta zona ha ganado tanta popularidad. Además de que han construido muchas urbanizaciones por allí. Una casa se estima que está alrededor de los 20 mil a 50 mil dólares. Depende de la casa. Por ahí anda Gabrielita, mi hija, que me está acompañando en este recorrido. Y yo, Gabrielita, como siempre, a mi lado en estos recorridos, otra amante de la ciudad. Bueno, ya estoy tomando la avenida Maracay. ¿Qué les parece? ¿Vieron lo rapidito que es distribuir aquí el tránsito? Salimos en La Morita y en cinco minutos ya estamos montados en la autopista regional del centro rumbo a Caracas. O estamos montados en la autopista Los Aviadores rumbo a Palo Negro. O agarramos la avenida Maracay hacia la derecha rumbo al centro o hacia Parque Aragua. Por eso le digo, me gusta mucho ese sector allí de La Morita. Aquí vamos recorriendo ya la avenida Maracay y viendo la redoma del avión. Este sitio de verdad que es referencia, es la entrada de Maracay. Allí del lado izquierdo está la redoma del avión. Del lado derecho está Tiendas DACA. Ahí pueden comprar todo en electrodomésticos y no es publicidad. DACA deberías invertir en este canal. Invierte en Miguel Arte Final. Por supuesto, se pueden suscribir al canal, como siempre les he dicho. Ya estoy tomando el elevado para agarrar rumbo hacia Palo Negro, la autopista Los Aviadores. Este elevado también es relativamente nuevo y ha ayudado muchísimo en el tránsito. Llevamos alrededor de 6, 7 minutos y estamos casi llegando a todo lo que es la parte de San Rafael, el sector que se llama San Luis. Y para usted de contar, si sigo derecho, bueno, llego a Palo Negro. Recuerden que soy Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final. En todas las redes sociales, les voy a dejar este video hasta aquí, así que cuídense mucho. Chao, chao. Adiós. Adiós.